Después de 15 años ha llegado la secuela de Encantada, Desencantada. Pero, ¿vale la pena esta película? No se despega en la transmisión para averiguar más sobre esto. Hola terrícolas, yo soy Lali Enrico. Y yo soy Lali Enroberto. Y como pueden ver el título del video, esta es nuestra disección de Desencantada. 15 largos años han pasado. Y Disney nos trae la secuela de la legendaria, icónica película de Encantada. Yo personalmente soy muy fan, muy muy fan de la primera película. Estaba muy emocionado, creo que desde que salió Disney Plus, junto a Hocus Pocus 2, siempre se remuró que se estaba preparando la película y que no sé qué y así. Y por fin la tenemos. Pero, ¿valió la pena? Y es que han pasado muchas cosas desde el 2007. Amy Adams ha sido nominada múltiples veces al Oscar. Irina Menzel se volvió Elsa. James Marsden es ahora el papá de Sonic. Entonces, ha habido muchos cambios. Sin duda, desde que se anunció la plataforma de Disney Plus, este era uno de los retos más esperados. Porque es difícil conseguir a un cast que ahora es tan famoso. Pero, tal como tú eras muy fan, ellos también tenían esta película muy añorada a su corazón. Y bueno, pues sí también el dinero. Y tenemos una secuela que, para mí, no justifica su regreso. Pero no le quita lo divertida. Vamos a hablar un poquito de la historia antes de ir de lleno con la opinión. Esta película nos plantea el después de un felices para siempre. Y es que en esta tierra, en esta dimensión, por así decirlo, pues no es siempre un final feliz y ya. Sino hay que enfrentarse a más. Y es lo que Gisela se enfrenta en esta película. Sí, Gisela no está contenta con cómo vivimos aquí nuestra vida, los humanos, los terrícolas. Y decide que quiere un mundo de fantasía justo como el de Andalacia. Entonces, tenemos catástrofes que vienen con estos deseos. Esta temática de un deseo que pides y no es en realidad como lo que pensabas que iba a pasar. Ya la hemos explorado en cintas anteriores de estos géneros. Pero bueno, es divertido ver a actores tan de renombre divirtiéndose, volviendo a estos personajes tan cómicos y tan animados, por así decirlo. Que rayan en lo teatral y se ve que se están divirtiendo. Y de lo perturbante. Y de lo perturbante. Y se ve que se están divirtiendo en pantalla. La verdad, la historia a mí me pareció un poquito, pues, cliché en algunas cosas. Como que era muy predecible. Sin embargo, se estaba disfrutando. Porque no lo predecible es necesariamente malo. Te lo puedes pasar bien. Pero cuando llegamos al arco final, sí como que ahí me falló. Las maneras en las que se resuelven las cosas, creo que no fueron ejecutadas de la mejor manera. Daba un poco de sentimiento... Anticlimático. Anticlimático. Entonces, ahí como que me falló. Y la dirección, aunque me gustó, tampoco es como que haya tomado riesgos. Todos estos proyectos de Disney Plus, siento que se enfocan en conseguir grandes caras, pero no el mejor de los presupuestos. Y esto ya me está comenzando a molestar un poquito cuando hablamos de películas, más que nada. Como que siento que todo se ve muy en un set. Lo cual, hay películas que, pues, con lo que más batallan es con que no parezca que estás en un set, a pesar de que tengas un presupuesto a lo mejor no tan alto. Y aquí siento que se van muy a la segura, poniéndonos a estrellas muy grandes de cine. Y pensando que con eso ya nos vamos a acomodar. Como que en algunas cuestiones, ahí me falla. Es que si bien Disney y Disney Plus se han dedicado a vender nostalgia, todos los proyectos son de películas legendarias, de películas icónicas, de películas de culto, y esta no es la excepción. Entonces, sí creo que todo su presupuesto se va a sus actores, no es que esté mal, pero no esperen la gran película. O sea, es simplemente nostalgia y esta película específicamente sí es una gran pilar de nostalgia y de todo lo que conlleva esta película o el núcleo de esta película es eso. Sí, y también creo que afecta mucho, o bueno, no sé tú cómo lo veas, pero la primera película salió en el cine y a lo mejor llevaba el presupuesto del cine. Desconozco si esta tenga el mismo presupuesto, no lo sé, pero a lo mejor afecta el hecho de verlo en pantalla chica y no sentirte en un lugar tan importante como lo es el cine, que a veces ves más detalles. ¿Crees que eso importe? No. Pues bueno. No realmente. O sea, sinceramente, si una película es buena, ¿va a ser buena en el cine? ¿O va a ser buena en tu casa? ¿O va a ser buena donde la veas? No necesariamente tiene que afectar. Lo que sí disfruta mucho, creo que es lo más recomendable cuando estamos viendo estas cintas, es cómo juegan con el mundo de Andalacia, que es este mundo lleno de animación donde todo es bello y es un cuento de hadas. Me gusta mucho ver el personaje de Idina Menzel de regreso y cómo va brincando entre lo que es el mundo real y el mundo animado. Esos detalles me gustan y los personajes que van de este mundo al otro también se disfrutan bastante, pero tampoco quiero entrar en spoilers sobre todos los que regresan o las nuevas caras que veremos aquí. Sí. Tal vez eso me falló un poco y bien como mi mayor punto negativo es el desenlace porque sí, es muy anticlimático. Yo como fanático que soy, sí creo que no es necesaria esta secuela, o sea, sí está padre y todo, pero es que no le llegan ni tantito los pies a lo que fue la primera. No sé si también yo tenía las expectativas muy altas porque, como les comento, soy muy, muy fan de Encantada y ahorita esperaba mucho y eso es malo para mí. Algo que hay que mencionar son los personajes, digo, empezando con Giselle, ¿no? Amy Adams de vuelta en este gran rol. ¿Cómo lo hizo? A mí me gustó mucho, creo que se divirtió bastante con el personaje y sobre todo porque le agregan una pizca de maldad que no vamos a entrar mucho a detalle, pero realmente hace que se mueva un poco la balanza en lo que esperábamos de ella porque ya la conocemos como la dulce Giselle, la muy buena cantante Giselle y que tenga un nuevo lado. Creo que siempre aprovechan su nivel actoral que tiene ahora. Sí, 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 muchísimo y se ve que ella está pasándosela increíble y de la misma manera tenemos a nuestra villana interpretada por Maya Rudolph, una reina de comedia que ya hemos visto en muchos sitcoms, series de televisión y demás y bueno, ahorita se encarga de interpretar a Malvina y algo que me encanta de la película es que pocas veces vemos a dos villanos enfrentarse entre sí. Normalmente es un héroe contra varios villanos o un héroe contra un villano y aquí tenemos un poquito de un cambio viendo a dos villanas enfrentarse. Esto me agrada bastante, aunque dure poquito, pero le añade un buen jugo a la mitad de la película que creo que se disfruta mucho, ese tipo de cambios. Sin embargo, se me hicieron los personajes más interesantes y de los que me hubiese gustado ver más porque me estaban encantando, no tuve mucho la oportunidad. Como ese personaje que les había comentado de Idina Menzel que me estaba gustando bastante. También siento que al actor Patrick Dempsey lo dejaron muy al lado. Creo que él también es una cara muy reconocida y como que no aportó... No aportó nada a la película, la verdad. Y es que también siento que no da tiempo de intentar darle una historia a todos porque la película también mete muchos temas que a lo mejor no da tiempo de explorar. ¿Sabes? O sea... Sí, 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 sí. Hay mucho... Como muchas cosas pasan al mismo tiempo y al final muchas como que se quedan a un lado para centrarse en otra que de repente salió y de repente como que termina. Entonces sí la... sí. Sí, es que intenta hacer muchas cosas y al final solo resuelve una. O sea, entonces como que no encajan todas las piezas perfectamente bien. Y bueno, por último, bien saben, la primera película fue un musical, por así decirlo, y esta vuelve a ser lo mismo. También las canciones no me encantaron. Creo que hay una nueva... unas nuevas propuestas, por así decirlo, que están buenas. Pero en general la esencia y las canciones que son más parecidas a la película anterior no son mis favoritas. No creo que sean memorables y eso también me decepcionó un poco. Sí vale la pena estar ahí atentos a la única que nos llamó mucho la atención, que fue interpretada por Idina Menzel, la voz de Elsa. Creo que es la que más vale la pena y por fin aprovechan su hermosa voz. También recuerden que tiene que estar muy al pendiente porque Disney una vez más aprovechó el poder que tiene para llenarnos de referencias de los cuentos clásicos que tiene. Entonces eso también está muy padre, eso también me gustó mucho. En general fui fan a medias, muy, muy, muy a la línea de tal vez Me, porque sí yo era un gran, gran fan de la primera y creo que esta fue una película no tan necesaria. Yo diría que ok, está decente, está ok. Creo que si eres fan de la primera la vas a disfrutar. Creo que si a lo mejor no tuviste la oportunidad de ver la primera te va a divertir esta historia, pero no te va a aportar algo más. Lo que pasó con la primera es que rompió algo que no se conocía, que era mezclar a lo mejor la animación con el live action y ahorita ya hemos visto mucho de eso. Entonces tal vez esa magia con la que contaba la pasada no es la misma que ahorita podemos sentir. Pero bueno, películas, eso es todo por el video de hoy. Si ustedes tienen una opinión de esta película, no se olviden dejarla en los comentarios o cualquier duda que tengan de la misma, les estaremos contestando. También no olviden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter como arrobacapsulageekmx. Y de igual manera no olviden darle like a este video, activar la campanita de notificaciones y suscribirse a nuestro canal, esto nos ayuda muchísimo. Pero lo más importante de todo, suban a la nave.